Esta semana hemos estado hablando mucho de Japón. Mucho de, sí, de Japón. De Japón, así que... Particularmente, iba a decir Japón y Asia, pero no particularmente de Japón. Particularmente de ese país. Nos vamos, por supuesto, a la Tierra del Sol Naciente, porque ahí fabricaron un robot para que los futuros dentistas practiquen odontología. Yo creo que es la especialidad más difícil que tiene que ver con los niños, la odontología pediátrica. Exacto, Nacho. Es como una muñeca, ve usted, del tamaño de una niñita. Ponen los ojos en blanco, llora y gesticula, además de simular los síntomas médicos diseñados para entrenar a los profesionales dentales. No sé si me gusta o me da miedo. Te asusta, sale peor. No es un juguete, eso sí, es un robot desarrollado en conjunto con la empresa japonesa TMS UK y una escuela de odontología local. Se llama Pediaroid y fue diseñado o diseñada para simular signos de emergencias médicas como convulsiones e insuficiencia cardíaca. Usando una tableta programada con diferentes condiciones médicas, el usuario puede enviar señales a los cilindros de aire instalados dentro de las articulaciones del robot que moverá todo su cuerpo, boca y lengua para mostrar reacciones físicas y expresiones también faciales. Qué impresionante. Impresionante. Su uso en las prácticas le permite a los estudiantes de odontología adquirir obviamente experiencia en cómo manejar situaciones críticas mientras atienden pacientes que son menores de edad, que son niños y que son muy difíciles de tratar. Y no es crítica en absoluto, pero estoy viendo las imágenes y bueno, es que ese niñito, yo como dentista me daría miedo practicar sobre esa niñita, pero yo creo que eso en tema personal. Ahora en tema médico, yo creo que sí les ayuda muchísimo porque están preparados para emergencias. Preparados para emergencias y sobre todo eso, para reaccionar en caso de un momento crítico. Exacto. Gracias.